Hacemos una advertencia, un llamado al jefe de la policía, al director regional sur central de Baní para que tome carta en el asunto. Ya que ha habido unos cuantos atracos, un carro que se viene emitiendo para acá, para esta zona y ha hecho unos cuantos robos aquí. Y no solo aquí en esta comunidad, sino en este distrito, sino también hemos escuchado que también en el distrito de Carretón. Para que se ponga una constante vigilancia, para que, a ver si se paran esa ola de delincuencia. Gracias a Dios no ha habido muertos hasta ahora, pero en cualquier momento la ciudadanía está advertida y quieren tomar carta en el asunto. Y no queremos que haya muertes de la sociedad civil, queremos que la policía arrecien lo que es el patrullaje en este distrito de Pizarrete. Milicidades Rosario, al ser cuestionado sobre los agentes asignados al destacamento de Pizarrete, señaló que desde su punto de vista en el lugar se requiere de más personal. El destacamento para mí es lo que tiene un solo policía, la comandante y un policía. Y así ellos no pueden hacer nada. Yo entiendo que Pizarrete debe ser dotado del destacamento de más policía. Y que si es necesaria una patrulla de motorizados que esté fija aquí en Pizarrete. Destacó que los agentes asignados a la zona no tienen una motocicleta para efectuar patrullaje en el área.